Nosotras con la información, campaña por el derecho a la información, derecho clave para el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, sus pueblos y comunidades. Hola mami, ¿qué andas comprando? Yo vine por unas verduras, pero ya todo está bien caro. Hola hija, vine a comprar un poco de maíz para los pollos porque aquí sale un poco más barato. Ah bueno, oye ma, ¿estarás mañana en la casa? Es que quiero ir al terreno a recoger unas calabazas, ¿me acompañas? ¿Mañana? Pero si mañana hay asamblea en el pueblo, ¿no vas a ir? Yo pensaba ir porque van a dar la información sobre la nueva carretera que quieren construir, y lo que he escuchado es que va a pasar por nuestro terreno. ¿Cuál carretera? No sabía de eso, la última vez que hubo asamblea no pude ir y no me enteré. También el presidente va a dar información a ver si lograron conseguir el doctor de la clínica, ya ves que hay muchas personas que les ha costado trabajo ir hasta la cabecera municipal a ser atentidos, y desde cuándo están que van a mandar y van a mandar y nada. Sí pues, tienes razón, mejor iré a la asamblea para estar informada y así poder opinar sobre lo que nos digan. Ándale, camínala y te voy contando de lo que dijeron. Las asambleas comunitarias son espacios en donde se puede poner en práctica el derecho del acceso a la información, y también en donde preguntamos de manera directa a las autoridades lo que sucede en nuestro pueblo. En la asamblea yo tengo oportunidad de participar y de informarme desde mi lengua, el otomí, y que todas las personas de la comunidad que hablan, la hablen sin pena y puedan comprender lo que estoy platicando. Al participar en las asambleas de tu comunidad estás ayudando a fortalecerla. Recuerda, las instituciones de gobierno también están obligadas a brindarte la información que requieras en nuestra lengua, así lo dice el artículo 2 de la Constitución Política de México y el 13 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Mija, toda persona tiene derecho a acceder a la información en su lengua y de manera que pueda comprender de forma más sencilla lo que quieren decir. Ejerce tu derecho de informarte. Acude a la asamblea. Esta campaña fue realizada por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Gracias. 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 Gracias.